Querida, querida... nos acabas de ver... ...como... ...tú... ...cú... Oscar... ...pero... ...no... 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 ...has combinaciones de todo esto y en la cabeza... ...y ahora es que es el trate de... ...de hacerse acertar para estimar... ...y llegar de la panza porque abriется la paliza... ...y... ...como... si el esta ahi, lo tienen a su dominio, si el esta parado de lado, el si yo entro aqui a tirar el gancho, el puede salirse con la pierna central, de aqui, puede salirse aqui voy a tirar el hopper de abajo, ahi si te la piso, de aqui no mas sacas la pierna y me tiene a merced ahi de tirar ganchos, hoppers o hasta patadas otra vez, si? ahorita con el 1,2, que nada mas hace pies que va a hacer un lado 1,2, a mi me entregue salido ahora, otra que pueden hacer, entra con ese que se pise yo 1,2, ojalo, y entra otra vez yo, pero yo de lado, nunca entro de frente en la esquina puedes trabajarlo, ahi es un octavo, igual no puede, pero siempre tienes que estar de lado va, va el tiempo, sigale, sigale sube la barra y no te vas a dejar atragando, no? esta empezando apenas, saca del ladito, vamos a escuchar a ya te has ido a Oscar, te vio? ahi, te vas a dejar atragando la panza, llegala abajo sacale el aire, esto es lo que esta más guadito y oye, quinceados, quinceados no puedes, me la come eso si que no se esta pegando, porque si en la otra paredo pero esta no esta recibiendo no, no esta bien para firmarlo no puedes tocar si le pasa el toque a los pujados, a los pujados a los pujados échale échale échale, échale échale lesnar se sale hacia enfrente, ahí aprovecha ya ves como se sale de frente échale échale échale